Tremendo. No diez, cien. Pero bueno, vamos a ver, señoras y señores, la voz... ¿Cómo? Sería un lindo regalo de cumple a un 30. Sí. Yo nunca pido nada, me parece que es justo. Es un regalo, estoy lejos de mi hija. No pasa nada, Diana. Esos comentarios, yo te digo, no suman. Bueno, quiero un 30 porque quiero ganar esto. Está bien, no te enojes, están todos enojados. Bueno, votación del señor Ángel de Berito. No hablemos de regalos que estamos muy susceptibles acá en el jurado. Totalmente. O sea, ya arrancamos fuera de sincro como lo que bailaste. La reina de Paraguay... Una cosa rara, rara, rara. El tema es un temazo. El tema es un hitazo, felicito a los yambaos, me encantan. Si no te mueve este tema, no te mueve nada, nada. Perdón, ¿y no vio que la movió la reina de Paraguay? La reina de Paraguay hace todo confuso. Ocho horas para hablar de un novio que no tiene. Arranca el verano y entra entapado. Sí, es verdad, eso es raro. Todas unas cosas ilógicas que hace mucho que... Pero es que la lógica aburre. Sos como la hermana del tirri, sos vos. No tiene novio. Todo al revés de lo que hay que hacer, lo hacen. Era mi mejor amigo el tirri acá, imaginate. Ese es tu mejor amigo cuando te contagiaste, entonces de lo malo que tiene el certamen. Juntate con Tulia Costa, juntate con Lourdes, cambia de grupo. La verdad, Lali, querida, no sé cómo llegaste hasta acá. Es un milagro, es un milagro. Porque el baile obviamente no es lo tuyo, sos una gran actriz. Pero todo era sin, sin coordinación, sin gracia, sin ritmo. Las botitas no se levantaban del piso nunca. Encima, en comparación con todos los que bailaban a tu alrededor, que bailaban la cumbia. El truco lento, la bajada de ese truco no terminaba nunca. Era como una hora que estaba bajando de un truco que vimos 20 veces. No tuvo sorpresas la coreo, tampoco entiendo las limitaciones, pero ya estamos en el final del bailando. Falta un mes y la verdad no me gustó nada. Cero. Cero. Yo creo que si hay algo personal conmigo, Ángeles, este es el momento. Que me lo digas. No, no lo hay. ¿Qué? ¿Qué? No te entiendo, no se te entiende cuando hablas. No lo hay, te lo digo lento como tu truco, no hay nada personal. Nada personal, bueno, ojalá que sí, porque no hubo nada bueno de parte tuya en toda mi estadía. Bueno, seguro ahora mis compañeros te regalan como vos querés, tres días y te vas contento. Bueno, algo bueno tengo, por eso sigo. Feliz cumpleaños. Si no, no voy a estar acá al pedo, ¿verdad? Bueno, señores. Ya estamos muy con lo justo y todo, señores. Señores, atención, cero hasta acá. Es la noche donde después viene la sentencia. Mañana se van dos participantes del certamen y van a quedar los mejores de 16. Si viene el voto de la señora Pampita, hay tensión en el estudio. Ya sentí tensión desde que llegamos. Sí, hasta Lolo estaba nervioso esta mañana, le tuve que parar el carro. Señores, sí. Es una mezcla entre Mori y Pampita noche, Lolo, esta mañana. Bueno, señores, presenta Millanera y Cosmética. Te propone empezar un nuevo año con todo. Solo tenés que iniciarte como revendedor independiente para comenzar a disfrutar de todos sus beneficios y productos que el nuevo catálogo tiene para vos. Las bailarinas ya están haciendo su pedido para comprarse todo. Vamos. Descubrí Millanera y Cosmética por catálogo. Llamando al 0800 555 6455. O ingresá a www.millanera.com. Millanera y Cosmética por catálogo. Millanera y Cosmética por catálogo. Millanera y Cosmética por catálogo. Votación un cero de Ángel Leberito, que no cayó muy bien acá en Lali. Votación de la señora Pampita. Bueno, primero gracias a Jambao por acompañar al equipo y a las chicas que bailaron, que no sé quiénes son las que están ahí al costadito. Ah, ¿quiénes son? ¿Quiénes son, Lali? Perdón, ¿quiénes son ustedes? No sé, aparecieron ustedes cuatro. Estaban como autorizadas esas cuatro. ¿Quiénes son? Bueno, somos bailarinas. Yo soy Martina. Yo soy Maga. Yo soy Vicky. Morena. Yo soy Marcelo. Pero, ¿cómo? Digo, lo que no entiendo es... ¿Qué hacen ustedes acá? No entiendo. ¿No son del equipo? Los invitó Coti. Ah, Coti. Ah, perfecto. Está puesta por la coach. Ah, perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Claro, porque aparecieron y pensé que eran del público y se sabe la coreo. Claro, son ocho que metieron. Porque acá no se podía meter a nadie y de repente aparecieron acá. Uy. Ocho. Invitás también por Coti. ¿Cómo es tu nombre? Ludmila. Sofi. Sofi. ¿Cómo vinieron? Sabrina. Sabrina. ¿Y dónde viene Coti? No le quiero decir la sobrina de Lolo para que no se ofenda Coti, porque se ofendió conmigo la otra vez. Y a esta altura creo que usted me puede mandar a la conferencia de la Lora. Y yo también estoy con pocas pulgas y no me banco nada, que me digan nada. Así que por ahí también terminamos en un cruce tipo Pampito Kazán. ¿Entendés? Pampita Kazán. Entonces digo, no quiero. Digo, ¿qué hacen estas chicas? ¿Por qué están acá? ¿Cómo están autorizadas? Antes me acuerdo que no podían... Había gente que no podía cruzar la línea de costado acá. Sí, pero como Brian trajo a sus amigos, nosotros también los trajimos. ¿Son amigas? Las trajimos. Ah, perfecto. Claro. Muy bien. Bueno. ¿Cómo? Una la traje yo, la de más la trajo Coti. Perfecto. Siete trajo Coti y una... A nadie le importa si siete trajo Coti. Usted vino con uno. Bueno. Vamos a ver qué dice la señora Pampito. Bueno. Un consejo para los próximos bailes. ¿No? Para mí hay que trabajar el tema del oído. De que tal vez haya menos pasos, pero que los marque a tiempo. Porque si no se nota con el resto, que va como en otra sintonía ella. Sí, igual lo retrabajamos. O sea, menos que eso, que lo que acabamos de hacer, tampoco vamos a poner. La idea es que Lali siga progresando y sigamos metiendo cada vez más. Y bueno, la par estamos trabajando la pisada, el oído. Pero de verdad ensayamos un montón. O sea, de verdad nos ponemos un montón. De hecho, o sea, ninguno de los... Yo por lo menos no me fui en Navidad para poder ensayar. Ellos volvieron el lunes súper temprano. O sea, de verdad ensayamos. Si no marca tiempo, parece que estuviera haciendo una pasada. Como que estoy repasando la coreografía. ¿Dónde va? Ella tiene que marcar ciertos movimientos con los finales de la música. Eso tiene que combinar una cosa con la otra. Pasa que no todo el mundo sabe contar la música. Lali va contando como los pasos. No cuenta la música ella. ¿No sabe contar Lali? La música. O sea, los ochos de la música. Ah, cuatro, cinco, seis, siete. Y contar sabe, claramente sabe. O sea, ella cuenta los pasos que va haciendo. ¿Y no se pudo cambiar durante todo el certamen eso? Seguimos trabajando, lo juro. Seguimos trabajando un montón. Terminamos el 21 de enero. Digo, porque por ahí siempre... La está citando para febrero, ya no estamos. Hay gente que avanza más rápido y hay gente que le cuesta un poco más. Pero no significa que no estemos ni ensayando ni avanzando. O sea, ella desde que empezó hasta hoy avanzó. Le cuesta un poco más el avance que a otros. Es que si haces ese click, Lali, si podés combinar movimiento con música, se va a ver más prolijo, más limpito. Porque si no... Va a volar. No, no. Es cierto lo que decís. Estás desfasada. Te digo, Caro, que es cierto porque yo cuento con la letra de la música y no con el tiempo. Porque yo no tengo esa de conocimiento. No tuve la oportunidad de hacer danza. Y me parece que a los 37 años es un montón. Empezar a bailar primera vez en Tinelli es mucho. Y me cuesta, me come la pista, me da nervios. Pero yo voy a lograr, no sé cómo. Y si es que me voy, yo voy a seguir practicando. Es más, seguir practicando, Paul. Voy a tener esta materia pendiente con mi vida de alguna forma. Muy bien. Bueno, me encanta el desafío personal por un lado, pero el baile no cumplió con las expectativas. Flojito, flojito hoy. Flojito, señores. Y el voto de Pampita es un... Voy a poner la mitad. Cinco, señores, un cinco. Puntaje bastante bajo. Se viene el voto de la señora Moria Kazan. Presentado en la noche de la sentencia hoy. Presentado por Collería Richardi. Si quieres vender tus collas, alhajas, relojes y brillantes. Collería Richardi. Cotiza el mejor precio internacional. Pagan hasta 65.000 pesos el gramo de oro. 18 kilómetros. Son los únicos que pagan alhaja por alhaja. Una belleza. Y si es una colla, le duplican el valor. Collería Richardi. Está en la medida del Viar 1.572 recoletas. Llamas de cualquier punto del país. Al 11.25.20, 25.20. Collería Richardi es de Nuestra Confianza. Richardi. Votación de la señora Moria Kazan. Claro. Bueno, chicos, bienvenidos a la pista. Muy feliz cumpleaños, querida Lali. Gracias, Moni. Muchas gracias. La primera persona que cumple años y te hace un regalo ella. Me trajo un regalo a mí. Te quiero. Porque era pendiente. Ya me la habías avisado. Y tiene una para mí también. Sí, amorosa. Yo no sabía. Me lo manda Santiago Peña. Le mandamos un beso grande al presidente. Mirá. Vamos, Peña. Y Robert Harrison, presidente de la... Mirá, la camiseta de la selección paraguaya que me encanta. Amo coleccionar camisetas. Mirá que linda. Buenísimo. No, me siento Miguel Almirón. Tremendo. No, no, no. El 10 de Paraguay. Téngamelo, por favor. Tremendo. Tremendo. Gracias a toda la gente de Paraguay. Al presidente de Santiago Peña, un gran amigo también. Y a Robert Harrison, el presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol. Gracias. Quiero aprovechar para saludar a una gran amiga de mí, mi abogada amiga del Paraguay, Miriam Areco Amaral. Te quiero, amiga. Lo mejor para tu vida, tu salud para todo. Bueno, Maxi querido, Maxi me da una ternura profunda porque en un momento Lali se puso medio con ganas de lagrimear, que nunca la vi así, y él le tocó la espaldita como para decir adelante amiga sin decírselo. O sea, veo que son gran compañeros, hay una gran comunicación entre ustedes y vos tenés, se te nota ese fervor, esa pasión. Como sos un artista, tenés otro tipo de amor por el escenario. Sabés lo que es un escenario teatral, lo pisás, cinematográfico. Entonces hay otra sensibilidad más refinada, ni mejor ni peor. La tele es más comida rápida, no estoy para nada devaluando a la tele, es maravillosa. Estás haciendo algo que yo el otro día, como yo soy profesora de danzas, porque soy muy mayor, como dice la señora, y tengo muchos años de edad y de conocimiento, el otro día te dije algo que me parece que es donde está tu falla. Vos corres, haces pasitos chiquititos para buscar el paso que viene. Y ella me dijo, contale lo que me dijiste a vos a ti, Nelly. Sí, que cuando yo le pedí a mi mamá para estudiar danza, que fue a los seis años, me había dicho que no, que como era muy caro y qué sé yo, entonces me inculcó el taekwondo, hice artes marciales casi toda mi vida. ¿A taekwondo? Taekwondo y maitai y también jambol y natación, entonces yo vengo de una pista de correr y ahí es donde se ve, parece como algo más chongo, parece. Y como es lo que me decía ella, como ese pasito. Ese pasito, buscando a la secuencia que viene, que estás como una niñita que va dando pasitos chiquititos, es porque todo lo que ella hizo antes, que lo tiene como orgánico, no lo puede meter en la danza y hace que el paso se vea como medio sucio. Pero el paso yo te vi bastante bien, Jean Bao, no lo saludé, bienvenida. Tremendo, tremendo, Néstor, tremendo. Perdón, fabulosa banda. Me gustó en el principio cuando bajaste la escalera, que más o menos lo tambaleaste, y cuando diste los primeros cuatro pasos, cuando das un lento, cuando vas a un slow, ahí se nota que tenés otra pisada, como cuando hiciste el tango. Te lo dije, creo que para lograr la síncrona y para lograr el ritmo, tenés que, obvio, si tenés una edad que es importante, aunque sos súper joven, pero toda la vida practicaste otra cosa que corriste, tenés que aprender a no correr a buscar el paso. El paso va a venir con la música, con tu compañero que te lleva, y no volverte loca por engancharlo. Con el oír, de a poco lo vas a tener, pero el problema es que corres para buscar el paso. Por otra parte, pienso que está todo el esfuerzo, yo valoro enormemente tu disposición, tu buena predisposición con el certamen, tu respeto para con el certamen, y sé que amás estar acá, lo valorás, era un sueño, se te nota, y ante toda vacación, y ante todo que no le importa nada, nada de nada de nada, yo valoro lo tuyo. Igual el baile estuvo ahí como que quiere y no puede, pero bueno, voy a tratar de darte un puntito más por el esfuerzo, por tu cumple, y porque para mí tenés mucho ángel, y lo que vale también es, en ángel me divierte tus previas, me haces reír todo el tiempo, y para mí eso es show. Gracias, chicos. Muy bien, señores, ahí está el voto de la señora Moria Casán, que lo vamos a conocer en momentos. Señores, no sé por qué están bajando todas las luces, estamos en un clima. Señores, votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches, chicos, bienvenidos a la pista. Bienvenido a Jambó. Bueno, yo la quiero mucho a Lali. Creo que es una gran persona, es una gran actriz, única. El cine tiene pocos momentos en donde uno descubre determinadas personas. Y yo la descubrí en una sala teatral en Paraguay. Y me llamó la atención su mirada y el trabajo que hacía con los ojos. Ella mira muy bien, pero la vida a veces te acelera y te lleva a otras situaciones. Y estás pasando por un momento difícil, pero estás acá. Y eso es lo más importante, porque sos una gran persona. Yo te quiero mucho, te respeto. Le mando un beso enorme al Paraguay, que realmente te elogia, porque sos talentosa, en serio. Te has ganado premios que nadie sabe en la Argentina. Y creo que eso vale. Y sobre todo vale que sos una gran persona. Feliz cumpleaños, amiga. Vamos, Lali. Gracias. Y se prendieron las luces. Ahora se prendieron las luces. Por suerte, para el cumple de Lali. Dios dijo. Y bueno, lo que quiero decir con el respecto... No vino el cónsul, Pachano. ¿Eh? El cónsul no vino. No vino el cónsul. Pero bueno, tenés un novio que es más importante que un cónsul. Lo que digo, y Llorio, sos un copado. La verdad que sos un grosso, que acompañas maravillosamente. Vamos, sí. Chapau. Yo te voy a poner unos puntitos por el cumple, porque el esfuerzo vale la pena. Perfecto. Y porque estás acá. Muy bien. Señores, cinco señoras y señores. Diez puntos. Quedan abajo también. Bueno, vamos a esperar el voto secreto de la señora Moria Kazan. Bueno, nada. Ahora un ratito nos vemos en la sentencia. Para mí, como dije, para mí es ser ganadora estar en este certamen acá. No me importa si me voy al teléfono. No me voy a ir. Voy a ganar como sea. Vamos, me encanta. Vamos, Lali. Vamos. Vamos.